Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Pondré mi ley en su mente, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31.33 ¿Qué tesoro perdido te gustaría encontrar? Esta fue la pregunta que planteó la revista The Atlantic. Un lector respondió que le encantaría encontrar el concierto de Vermeer, un cuadro que fue robado en 1990 y que todavía no ha podido ser hallado. Otro lector, que reside en Orlando, Estados Unidos, expresó su deseo de encontrar el arca del pacto, el mueble del santuario y serraelita donde se guardaban los diez mandamientos. En realidad, medio mundo ha querido hallar ese magnífico objeto colocado en el lugar santísimo del santuario hebreo. La importancia del arca no radica en el oro que la cubría por dentro y por fuera, ni en sus cornisas, ni en sus argollas, ni en las varas cubiertas de oro, ni en el propiciatorio de oro fino que se colocó encima de ella. La grandeza del arca radica en esto, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, Éxodo 25, 21 y 22. La relación del arca con este testimonio era tan significativa que el mueble llegó a conocerse como arca del testimonio. Josué 4, 16 Lo valioso no es el cofre, sino lo que tiene el cofre. La gente quiere encontrar el arca, pero el arca solo era el cofre. El tesoro estaba dentro de ella. ¿Y qué era lo que contenía? Los diez mandamientos. Dice el salmista que los mandamientos del Señor son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Salmo 19, 10 Resulta llamativo que la raíz de la palabra deseables, en hebreo, jamad, es la misma que se usa en el décimo mandamiento. No codiciarás. Lo que el texto nos está diciendo es que lo codiciado son los mandamientos de Dios. Es verdad que no hemos podido encontrar el arca. En cambio, sí es posible conseguir el tesoro que ella guardaba y aplicarlo a nuestra vida. De hecho, hay otra arca en la que esos mandamientos serán guardados. Y por eso, el Dios que puso los mandamientos en el arca ahora nos hace esta grandiosa promesa. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31, 33 No se trata de buscar el arca, sino de dejar que Dios haga de nosotros el arca donde hoy se coloque su ley. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.